El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado en Valladolid la Asamblea General de CECALE en la que se ha reelegido como presidente a Santiago Aparicio para los próximos cuatro años. En este marco, Herrera ha destacado que los empresarios han sido los protagonistas de la recuperación y del actual crecimiento y modernización económica de Castilla y León. Yo me siento orgulloso y yo hoy os lo quiero agradecer y en lo que vosotros representáis, esa fuerza de tantas decenas de miles, 160.000 empresas en la propia comunidad, dar otras gracias y reconocerlo. Si se está produciendo en Castilla y León, esa recuperación en la que hay que insistir es gracias al esfuerzo cotidiano, a la capacidad de sufrimiento e incluso al estímulo que habéis tenido con el conjunto de la sociedad los empresarios de la propia comunidad autónoma. Según ha señalado el presidente, las perspectivas para 2018 son muy favorables, con una previsión de crecimiento del 2,7% y una tasa de paro del 12,2%. Un escenario positivo que se refleja en el informe Perspectivas para España 2018 elaborado por KPMG y la COE. Ahí se refleja cómo los empresarios de nuestra comunidad son en este momento los quintos de España que muestran una valoración más positiva acerca de las perspectivas económicas de la economía de la comunidad y de la economía española en los próximos 12 meses. Lo cual se traduce a que uno de cada dos tenga la idea de ampliar sus plantillas y que siete de cada diez entienda que este año sus facturaciones van a ser superiores a las anteriores. Juan Vicente Herrera ha instado a las organizaciones empresariales a estudiar procesos de convergencia con las cámaras de comercio para unificar ámbitos como los servicios a los empresarios en materia de internacionalización y formación.